4 y 37 de la tarde, a esta hora las señales para el Palacio Blanco, lugar donde se desarrolla el Consejo Nacional de Economía y el pase es para Melanie Moncada. Adelante. Ucbel Roa Carusi, Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. ...donde se realiza una nueva edición del Consejo Nacional de Economía Productiva, una sesión dedicada a un tema que se ha convertido en el centro de la política económica del gobierno venezolano. Bueno, de inmediato vamos a escuchar las palabras del Ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Ucbel Roa. Ministros y Ministras, Generales de la Fuerza Armada, del componente militar, y a todos los empresarios y empresarias del motor del Consejo Nacional de Economía. Hoy, tal como nos ha instruido nuestro Presidente Nicolás Maduro, hoy vamos a realizar una exposición sobre las ventajas comparativas que ofrece esta estrategia económica planteada por nuestro Presidente Nicolás Maduro para romper básicamente con el bloqueo que hoy se le ha impuesto a Venezuela a los efectos de poder realizar las distintas operaciones necesarias para poder brindar atención al pueblo venezolano. Lo primero que tenemos que decir es por qué esta criptomoneda posee características muy particulares, únicas en el mundo. Se contabilizan más de 1.500 criptomonedas, de las cuales, si bien es cierto, alguna emisión privada pudo haber existido con algún tipo de respaldo, por primera vez un Estado o Nación asume respaldar una criptomoneda y realizar y colocar para ella un bien tangible como lo es el petróleo. Y no solamente el petróleo, porque son todas esas fortalezas de riquezas viables que posee el país que hoy son parte de lo que es el respaldo del petro. Pero, ¿qué son las monedas digitales? ¿Por qué digitales? Y por eso es importante conocer a detalle qué estamos haciendo y qué estamos planteando. Las monedas digitales surgen y se dividen en monedas minables y no minables porque las criptomonedas tienen características muy particulares. La validación que ellas reciben son a partir de los que nosotros conocemos como los mineros. Es lo que se escucha por ahí, la minería digital. Y está el preeminado, la emisión de una moneda preeminada, que en este caso la nuestra. Han existido emisiones así, de igual manera, emisiones de monedas preeminadas de algunas empresas en el mundo. Recientemente, Kodak realizaba una emisión, Telegram realizaba una emisión. Y allí se oferta como criptoactivo. Es importante decir que esto nos permite poder acceder a los mercados internacionales sin depender de ninguna intermediación. Porque el conjunto de validación de una criptomoneda es meramente descentralizado. Y es por ello que existen lo que conocemos como la minería digital, que vienen a ser los validadores o quien valida la operación que se realiza. Es importante destacar que nosotros, en Venezuela, poseemos unas ventajas comparativas tremendas para iniciarnos en esta carrera. A diferencia de algunas criptomonedas quienes muestran comportamientos netamente especulativos o muy volátiles, nuestra criptomoneda arranca con un precio base. Es decir, nosotros estamos tomando un bien tangible, no renovable, y de una demanda creciente proyectada según la Agencia Internacional de Energía y la misma OPEC y todos los distintos estudios de proyección de consumo de petróleo que va a seguir siendo ascendente. Por lo cual, el petro se convierte en un criptoactivo muy apetecible para los mercados. Y para nosotros, como nación, se convierte en una fuente de ahorro, de poder acceder a compras, las cuales se han intentado bloquear, y sobre todo, utilizando la tecnología con la cual vamos a utilizar la emisión del petro, que es la tecnología blockchain. Una tecnología que permite que le brinda al país y que brinda a los creadores de las distintas criptomonedas del mundo la posibilidad de intercambiar valor sin intermediación y en especial de brindar transparencia en todo lo que es el intercambio de valor. Nosotros con el petro aspiramos a ingresar en más de 30 exchange internacionales. Es decir, van a ser automáticamente nosotros cuando terminemos con los protocolos correspondientes, en estos momentos estamos en la fase de preventa y posteriormente entraremos en lo que es la fase de venta del petro como tal, una vez terminado el protocolo, los 45 días nos va a permitir a nosotros estar ubicados en los distintos exchange. Y en exchange nacionales, los cuales se están estudiando en estos momentos, hay una propuesta de más de 20 casas virtuales de cambio exchange para el país, los cuales han podido aplicar y han podido entrar en conexión con sus distintos socios a nivel internacional para poder colocar el criptoactivo, el petro. Pero es importante destacar cuál es el ecosistema que estamos creando con el mismo y por qué es importante que el sector productivo vea al petro como una opción y una alternativa para reactivar la economía con mucha fuerza. Estos años es innegable todo el esquema de guerra que se ha montado contra el país, lo cual hizo necesario que nuestro presidente asumiera con mucha gallardía una estrategia que para muchos puede ser, para muchos ha costado inclusive pensar en que la misma no pudiera haber logrado un respaldo finito. Tenemos que decirlo que el petro rompió las expectativas de lo que habíamos esperado en una primera fase. Muchas, más de 100.000 ofertas en esta fase de preventa nos llevan a pensar que el país en general, los sectores productivos del país y a nivel internacional, sobre todo las ofertas que nos han llegado de los distintos países que comienzan a acoger el sistema de las criptomonedas, en especial los países asiáticos quienes tienen un gran movimiento del sistema de cripto en el mundo. De igual manera, solicitudes y cartas y conversaciones que ya hemos logrado sostener con fondos de pensión y algunos entes que poseen inversión y que desean tener en un resguardo seguro su dinero. Recordemos que el petro surge más que como una moneda especulativa, surge como una moneda que brinde seguridad y fortaleza a quien pueda usarla. Una moneda que brinde seguridad y fortaleza para poder tener un intercambio de valor transparente y sano para los con nacionales y aquellas empresas internacionales que se atrevan y que vayan a trabajar con nosotros utilizando el petro como moneda de intercambio. También nosotros tenemos que destacar las potencialidades que hoy poseemos en el país. Y acá quiero detenerme para hacer una especial evaluación de por qué en Venezuela se convierte en todo un mercado atractivo para el desarrollo de la minería digital. Nosotros tenemos, cuando uno compara, si ustedes pueden comparar lo que significa la generación de una criptomoneda en el mundo y vemos la más famosa de todas porque digamos que es la más conocida por su valor que es altamente especulativo y que sin embargo ha estado oscilando en un crecimiento constante como es el Bitcoin. Nosotros cuando hemos evaluado, hay dos países que poseen un minado mucho más, no más económico, un minado que está dentro de los estándares de optimización y de mejora de la rentabilidad. Uzbekistán logra un Bitcoin, cuesta construirlo, fabricarlo allá, utilizando los costos energéticos, los costos de depreciación de equipo, algo así como 2.000 dólares. Y Venezuela, cuando comparamos lo que cuesta en Venezuela, nosotros colocando el costo de depreciación y el consumo energético en Venezuela, la generación de una criptomoneda como esta no llega a 200 dólares. ¿Qué queremos decir con esto? Para el sector productivo del país es muy importante nosotros comenzar a evaluar y optimizar el uso de nuestras potencialidades energéticas, pues el minado se convierte en una alternativa y en una fortaleza de un elemento que es creciente, a pesar de que nuestra moneda en esta primera fase nace de una forma pre-minada, muchas criptomonedas del mundo necesitan ser minadas para tener validación. Inclusive, ayer lo presentábamos y se hablaba, se conversaba en el marco del ALBA y en el marco de las naciones que hemos ido visitando y que poseen minería, que nosotros pudiéramos ser fuentes posibles para que se realice la minería digital como una fuente extraordinaria de obtención de recursos intercambiables a cualquier otro criptoactivo o cualquier divisa inclusive. ¿Y por qué decimos esto? ¿Con qué comparamos esto? Coloco un ejemplo. Corea del Sur, Japón, son economías que tienen un alto uso de las criptomonedas y por la posibilidad de tuminar, por ejemplo, un Bicoy en Corea del Sur, oscila entre los 14 y 20 mil dólares. Udbel Roa, ministro para la educación universitaria Ciencia y Tecnología durante esta sesión del Consejo Nacional de Economía Productiva. Bien, hasta ahora entonces retomamos el contacto desde el Palacio Blanco. Retomamos el contacto desde el Palacio Blanco de Miraflores, donde a esta hora continúa en pleno desarrollo el Consejo Nacional de Economía Productiva. Vamos a escuchar las palabras del Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. ...del país, para la estabilidad política y para el diseño de políticas públicas. Sin lugar a duda el Consejo Nacional de Economía ha puesto en manifiesto la capacidad y el ejercicio del diálogo político, del diálogo, en este caso económico, con todos los sectores productivos del país. Y es una expresión más de la voluntad firme del gobierno bolivariano, del presidente Nicolás Maduro, para seguir sumando esfuerzos junto con todos los sectores productivos y elevar la conciencia patriótica del sector empresarial, de la clase trabajadora, de los productores. Por eso quise hacer en nombre del presidente Nicolás Maduro y en nombre de nuestro gobierno un merecido reconocimiento a ustedes, sectores productivos del país, a los empresarios, a las empresarias, a la clase trabajadora. Hemos venido navegando, tempestades, pero ha sido un ejemplo maravilloso este Consejo Nacional de Economía. De aquí han salido políticas estructurales, soluciones de problemas, a abordaje, a cualquier vicisitud o a cualquier obstáculo que hemos identificado en las cadenas productivas o en cualquier aspecto de la vida económica nacional. Por eso felicito una vez más y felicitamos a todos los sectores productivos que hacen vida en el Consejo Nacional de Economía Productiva. De igual manera saludo a todos los jefes de los motores que nos acompañan. También quiero hacer mención especial a nuestro querido Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López, además es jefe de la gran misión Abastecimiento Soberano, que también ha sido protagonista de la estabilidad política y económica de estos últimos años. A él y a todo el equipo de la GEMAS, nuestra felicitación, saludo a la presencia del presidente del Banco Central de Venezuela, compañero Ramón Lobo, al jefe del sistema de subasta DICOM, doctor Pedro Maldonado Marín, y a todo el equipo económico, el ministro de Finanzas, que nos acompaña, al vicepresidente para el área económica, compañero ministro Wilmar Castro Soteldo, a todos nuestros saludos, nuestro reconocimiento. Nos hemos adelantado, hemos tomado nota aquí algunas frases importantes que ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, con ocasión al lanzamiento de nuestro criptoactivo, el Petro, que se pierde de vista. Quizás muchos de los que estamos aquí en este salón no hemos logrado comprender, en su justa dimensión, lo que ha significado el impacto de haber reconocido y darle nacimiento a una criptomoneda oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Decía el ministro Ucbel Roa en su presentación, hay más de 1.500 criptomonedas en el mundo. Pocas tienen respaldo y son consideradas criptoactivos. En este caso, el Petro, como ustedes saben, tiene un respaldo sustentado en los recursos naturales. Y en este caso, el presidente de la República ha puesto a la orden de la criptomoneda, el Petro, más de 5.000 millones de barriles de petróleo como respaldo a la criptomoneda. Pero sólo una en el mundo, sólo un criptoactivo en el mundo, tiene reconocimiento como moneda oficial o criptomoneda oficial. Y en este caso es Venezuela. El único país que reconoce oficialmente su criptomoneda es Venezuela. Nos hemos adelantado a los tiempos futuros. Señores empresarios, empresarias, señores banqueros, señores productores de los distintos niveles y de los diferentes motores de la economía nacional venezolana, estamos en la vanguardia, estamos en la vanguardia de lo que pudiésemos definir como el cambio de época en el campo económico. Le estamos dando nacimiento, parto, a la nueva época post-rentista. Profesor Aristóbulo Isture, estamos siendo protagonistas de estas horas maravillosas donde ya estamos dando pasos agigantados hacia lo que van a ser los tiempos futuros de una nueva economía, en este caso de la criptomoneda. Y por eso hemos querido incluir en la agenda de trabajo esta exposición al sector productivo nacional, al Consejo Nacional de Economía, porque quiero compartir con ustedes y con el país un importante anuncio que el presidente Nicolás Maduro quiere hacerles llegar a todos los sectores productivos de Venezuela. El petro, oigan bien, esto es un tubazo, tubazo para la economía nacional. Y con esto quiero ya, también, permítenme decirlo así, hoy declarar el entierro oficial de los marcadores criminales que nos impone Dollar Today y todas las páginas manipuladas desde afuera para desestabilizar nuestra economía. Dollar Today, los Benjamines y todas esas páginas de sectores, de sectores sin patria, apátridas, que no les duele para nada la suerte de nuestro pueblo, de nuestro país. Porque ellos creen que desestabilizando y generando la guerra económica contra nosotros, contra el gobierno, solamente afecta a la revolución. Todo lo contrario. Lo que nos ha hecho es fortalecer para enfrentarlos y derrotarlos como los vamos a derrotar a partir del día de hoy. Fíjense ustedes, anuncio del presidente Nicolás Maduro. Ojalá que lo titulen los medios de la derecha y los medios internacionales que muchas veces censuran, no es que invisibilizan, censuran deliberadamente este tipo de anuncios que impactan directamente en la economía nacional. Ayer nos visitaba una importantísima delegación del más alto nivel de Naciones Unidas, la ONUDI, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, y hemos convenido con ello iniciar un programa llamado Programa País dentro del motor agroalimentario. Esa noticia fue censurada en los medios nacionales, en los medios internacionales, ni se supo. Ojalá que no pase lo mismo con este anuncio del presidente Nicolás Maduro. El Petro, hemos tomado la decisión que el Petro sea también subastado a través del DICOM, para el desarrollo de la agenda económica bolivariana. Repito, el Petro será subastado a través del DICOM para el desarrollo de la agenda económica bolivariana y las empresas vinculadas a los 15 motores de la economía venezolana. ¿Qué implica ello? Facilitará que el sector productivo nacional pueda hacer operaciones de compra y venta de materia prima, bienes de capital, pago de servicios, desarrollo tecnológico, a través de nuestro criptoactivo, el Petro. Es decir, todo el sector productivo de los 15 motores que forman parte de este Consejo Nacional de Economía Productiva, luego de cumplir los protocolos de rigor y la entrada de vigencia pública del Petro, va a ser subastado en el DICOM también para acompañar al sector productivo nacional en todos estos aspectos que ya hemos mencionado. Para el motor banca y finanza también les tenemos una buena nueva. se les va a autorizar registrar como parte de su patrimonio y con ello su recapitalización el Petro. Ya estamos a la orden para que compren Petro también con descuento y ese descuento lo pueden automáticamente registrar como parte de su patrimonio. Evidentemente son operaciones en divisa o cualquier otro cripto. Si ustedes tienen cripto por allá afuera o tienen dólares o tienen euros o tienen cualquier moneda o cualquier divisa intercambiable se los cambiamos por Petro y ese Petro se los reconocemos como parte de su patrimonio y así ustedes pueden elevar su capital. Vamos a ir también generando estos temas importantes que impactan directamente en la economía nacional. Fíjense ustedes que este mecanismo o este anuncio que ha hecho el presidente Maduro nos va a permitir algunos elementos puntuales que quiero compartir con todo el país. En primer lugar la estabilidad del sistema financiero. Seguir cada vez más fortaleciendo un sistema financiero capaz de acompañar el desarrollo nacional. la sustitución progresiva de importaciones evidentemente cuando se les facilite ya voltear a los mercados internacionales con un criptoactivo que tiene valor de intercambio en cualquier mercado del mundo pueden hacerse de materia prima de tecnología etcétera y comenzar también a sustituir importaciones y darle valor agregado valor agregado en los distintos componentes de la producción nacional intermediarios y productos finales facilitación de los procesos de exportación podrán pagarnos aceptamos todavía nos deben bastante algunos sectores tradicionales de la exportación nos deben un número importante de divisas nos los pueden pagar con petro compren petro y nos los pagan se los aceptamos en petro y también el 20% según la resolución cambiaría 34 puede también ser pagada en petro el petro va a ser nuestra divisa poderosa internacional por encima del dólar eso es lógico nuestro petro va a adquirir un valor no especulativo real de acuerdo a la capacidad de intercambio que va a tener la consolidación de nuevos mercados y aliados estratégicos de criptomonedas el compañero Uber Roda decía tenemos ya alianzas en más de 20 casas de cambio virtual llamadas exchange tenemos más de 20 a nivel mundial y a nivel nacional que también nos va a permitir a nivel nacional generar un nuevo mercado que facilite operaciones comerciales nacionales a través del petro y finalmente avanzar en el proceso de reindustrialización que impacta directamente el tercer motor porque ustedes pueden perfectamente comprar bienes de capital etcétera materia prima con el petro son buenas nuevas para la economía nacional ya estamos rompiendo amarras con el dólar y sobre todo los marcadores criminales del dólar rompiendo amarras ya tenemos nuestro propio mecanismo de comercio internacional nuestro criptoactivo además respaldado repito respaldado en las reservas más grandes de petróleo que tiene país alguno en este caso nuestro pueblo nuestro país Venezuela como dicen por ahí no hay caída todo lo contrario el petro van a ser con una fuerza extraordinaria y una oportunidad para convertir a Venezuela una fortaleza y una potencia económica mundial y estamos además adecuando nuestro sistema legislativo normativo legal ok para que luego que entre ya en operaciones formales nuestro petro también pudiésemos registrar la adquisición de bienes e inmuebles en petro y que he registrado en nuestros registros nuestras notarías nuestros registros inmobiliarios operaciones en petro son los tiempos futuros hemos entrado antes que cualquier otro país y por eso hemos querido dedicar esta tarde de trabajo al Consejo Nacional de Economía y a todos los sectores productivos nacionales para que ya nos coloquemos en modo petro y que ustedes inmediatamente inicien mesas de trabajo mesas de trabajo para ver las bondades que va a tener y el impacto que va a tener el petro para finalizar quiero reiterar lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro el 20 de marzo próximo concluye la preventa o el protocolo de preventa del petro señores de la banca pueden todavía tienen tiempo como dice la propaganda corre corre saquen sus dólares y compren petro traigan los dólares y compren petro el 20 de marzo concluye la fase de preventa que posee descuento que además van a tener un descuento especial todo en el marco de la de la negociación van a tener un descuento especial ok pero decía que ya el petro tiene cerca de 3 mil millones de dólares en intención de compra tanto intención directa como de intercambio hay empresas del mundo no quiero mencionar ninguna no voy a ser sujeta de persecución por parte del imperialismo pero tenemos ya hemos recibido en estas semanas importantes holding llamados así o consorcios empresariales internacionales que han venido con propuestas en firme para hacer intercambios comerciales en petro hay algunos empresarios que hemos tenido la oportunidad de mostrarles las ofertas en alimentos medicamentos repuestos materia prima insumos etcétera con el petro si los consorcios estos internacionales han visto una gran oportunidad de inversión a través del petro evidentemente nosotros también como gobierno queremos facilitarle a nuestro sector productivo nacional que también tengan ventajas competitivas e impulsar la inversión del sector nacional en el petro para que también crezca nuestro aparato productivo también quiero informar que hemos decidido reprogramar la Expo Venezuela para que luego que concluya la fase de preventa del petro podamos podamos en el marco de Expo Venezuela dedicar un capítulo especial para las operaciones comerciales que se iniciarán Dios mediante en Petro en las próximas semanas y anunciaremos ya las exchanges o casas de cambio que han sido habilitadas para este tipo de operaciones comerciales son grandes anuncios para nuestro pueblo para el desarrollo económico reitero lo que ha dicho el presidente Nicolás Maduro hemos entrado con mucha fuerza a estos nuevos tiempos estamos en la vanguardia solo Venezuela hasta ahora es el único país que tiene su criptoactivo oficial y lo vamos a reconocer en todos los niveles de la economía nacional ¿para qué? para el impulso y el desarrollo de todos los sectores de los 15 motores de la agenda económica bolivariana agradecemos enormemente como siempre la atención que han dispuesto los sectores que forman parte de los 15 motores de la agenda económica bolivariana y de nuevo ratificamos toda la voluntad toda la disposición el acompañamiento de nuestro gobierno para ir cada vez más a pasos acelerados hacia el nuevo motor o hacia la nueva economía diversificada juntos todo es posible feliz tarde para todos muchas gracias escuchaban las palabras del vicepresidente ejecutivo de la república Tarek El Aysami quien ha anunciado que el Petro será también subastado a través del DICOM para el desarrollo de la agenda económica bolivariana con esta información nosotros regresamos al contacto con ustedes a los estudios adelante delante de la república de la república